Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Mexor cantando Latinoamérica al grito de guerra. Primera vez que voy a escuchar a este cantante, así es que vamos a ver qué nos trae con esta canción. Vamos allá. Esto está fuerte para no quedarme sordo. Latinoamericanos, todos hemos sufrido dictaduras, invasiones, injusticias, crisis económicas y sociales. Como que está hablando de mi país aquí. Todo lo que aquí pasa ya lo nombro. Que somos naciones hermanas. ¡Viva Latinoamérica! ¡Pero viva Latinoamérica libre! No llores por la Argentina, que mi alma está contigo. Tu cielo azul celeste, aunque me cueste, lo persigo. En tu tierra soy Gardel, hay que ponerle garra. Tú ya son las Malvinas, la justicia lo declara. Bolivia, me alivia, tenerte como aliado. Tu pueblo es muy valiente, persistente y aferrado. Demostraron amor propio, refiriéndolo local, expulsando al gran monstruo, multinacional. Brasil, tu mundo, Amazonia o pulmón. Y guachiqui, perenchi, va a su mismo corazón. Lazao, mucho cultural, su vasto territorio. Poder regional, un gigante, está un notorio. Me gusta que cuando nombro a Brasil, rapeen portugués. Está muy bueno. La reina de los Andes, ha de prevalecer. Cachai la hueá bacana, no sea tan fome. Que aguante el pueblo chileno y que nunca se desplome. Colombia, eres la tierra del olvido. Un poema, una canción, eres pasión, por ti suspiro. Que gente tan berraca, pa' las que sea papá. Tan echada pa'lante y nunca se doblegará. Pura vida Costa Rica, tu lema nos indica. Que la vida se valora, se respeta y dignifica. Al no tener fuerzas... Si escuchan bulla, son mis vecinos. Saben cómo es. Está muy bueno eso que dijo de Costa Rica. Que no tienen ejército, fuerzas armadas. Porque su guerra es contra la ignorancia. Está muy bien. Me gustó bastante. Una canción que golpea la realidad. Y esas canciones son buenas. No hablo de lucha armada, de nada militar. Más bien hablo de a un pueblo. Bastante dignidad. Ecuador, ecuatoriano, piel de luna, piel de sol. Ecuador, ecuatoriano con un solo corazón. Cuatro mundos en ti por tu biodiversidad. Tu gran ecosistema, tanta complejidad. El Salvador. Nombre, boca, el rey conquistador. El redentor del mundo. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Las estrellas por lumbreras. Y un destino tan certero. Guatemala, que se escuche el canto del quetzal. El grito de tu gente, el rugido del jaguar. Chapín, contra la de los ruines, arriba del ring. Peleará con todo lo que tiene de principio a fin. Todo el mundo le dice a los guatemaltecos chapines. Y yo conocí una vez un guatemalteco. Tengo un amigo guatemalteco también. Me dicen que chapín es como ofensivo. Si ustedes saben algo de eso, déjenmelo en los comentarios. Porque hay gente que dice que no. Que es como decir pana en Venezuela. Pero hay otros que dicen no. Eso no es cierto. No sé. A lo mejor acabo de decir una enorme ignorancia, pero escríbemelo en los comentarios. Yo sí, la cagué. Nuestra guerra no es por medio de las armas. No es contra carne ni contra sangre. Esto es y ha sido siempre. Una guerra entre el bien y el mal. Así mismo. Siempre ha sido una guerra entre el bien y el mal. Punto. O sea, Latinoamérica sufre. Por culpa de los políticos. Que yo le digo mardíticos. Vaya, pero no por culpa de los políticos a veces también. Sino por culpa de nosotros mismos que no hacemos lo correcto. Y entonces estamos pendientes de hacer cosas que sabemos que no funcionan. Para cambiar estos países. Y hacemos muchas cosas que ayudan a los malos a que nos terminen de poner la bota encima. Aquí hay muchas cosas de las que escucho que están bien, suenan bonitas y tal, pero muchas que no comparto. Yo soy bastante extremo en mis opiniones regularmente. Por eso no las doy. Porque cuando hablo de extremo es extremo. Entonces a veces prefiero callarlo. Pero está muy buena la canción y la intención y lo que quiere decir. Y el motivo de hermandad de la canción. O sea, es una canción bien bonita. Ayuda a que la gente entienda que realmente somos uno solo viviendo en una sola casa y punto. ¡Al ataque! Honduras, libre soberano e independiente. Honduras, procura ser un referente. Viva el pueblo catracho, tu pueblo tan valiente. Bye bye, que es paradisíaco, su lugar sobresaliente. ¡Mexicano! Ya que toda hay guerra sin cesar. ¡Viva México! El creador, patria y libertad. Potencia cultural. Cante norteamericano. Líder hispanohablante. Latinoamericano. Nicaragua. De Centroamérica eres un emblema. En el creador confiamos, tu poderoso lema. Islas, selvas, volcanes y montañas. La riqueza natural abunda desde tus entrañas. Panamá. Eres la joya del Caribe. Panamá. Belleza exuberante la que exhibes. El Pacífico y Atlántico. Pará más lindo. El estado ahí es muy bonito. Paraguay. Un pueblo guerrero de verdad. Contra la triple alianza fue David contra Goliat. Sin embargo. Tu lema de paz y justicia. Viva el pueblo guaraní. Pasa amor menos milicia. República del Perú. ¿Quién como tú? Un pasado grandioso. Un presente con virtud. Tus paisajes suplimes. Mi corazón atrajo. Que vivan los peruanos. ¡Que viva el Perú carajo! República Dominicana. Nación hermana. Ya tú sabes. Que gente tan bacana. La palabra del creador en tu bandera nos exhibe. Bueno, seremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Uruguay. Sinónimo de prosperidad. Líder en desarrollo y de estabilidad. No importando tu extensión territorial. Pues de Sudamérica eres nación ejemplar. Que viva Venezuela. La fuerza es la unión. Gritemos con brío. ¡Muera la opresión! De América Latina. Fuiste una gran potencia. Pueblos persistentes. Y sigue en pie de resistencia. España, Surinam. Felicia y la Guayana. Jamaica, Martinique, Guadalupe y la Guyana. Antigua y Barbuda. Tinidad y Tobago. Dominica y Granada. Hoy son nuestros hermanos. Viva Puerto Rico, soberano e independiente. Que vivan las personas buenas de todo el continente. Vivan los pueblos nativos de los descendientes. Vivan las tribus perdidas. Que viva el remanente. Desde México hasta Argentina. Muy bonita canción. Las islas del Caribe y España. Y cualquier nación que nos respete. Somos naciones hermanas. Todos valemos por igual. Que solo distinga a un americano de otro. El vicio y la virtud. Y sí, América. Porque recuerden que. América no es un país. América es un continente. Esto lo dicen por los Estados Unidos. Que en estos días. Hice un video de Cáncer Vero. Que habla de eso. También. Y. Ciertamente. Como les dije. Quiero pensar que. Estados Unidos se dice América. Porque está dentro de su nombre. Legal, oficial. Tal. Que Estados Unidos es América. Y como ellos recortan todo. Lo dejaron en América. ¿No? Quisiera pensar que los gringos creen. Eso. Pero que sí entienden que América es el continente completo. Lo que pasa es que bueno. Cosas de cosas. En fin. El tema está muy bonito. Y es cierto lo que dice. El hecho de que. Somos humanos. Y. Los buenos. Somos los buenos. No importa que. Bandera llevemos. Y los malos. Son los malos. No importa que. Que bandera lleven. Realmente. Esto. Sacando. La burocracia. Las rayitas esas. Que son. De mentira. Las rayitas esas. Transparentes. Que tú ves ahí. Que. Tienes que pasar con un pasaporte. Las rayitas que ves en Google Maps. Este. Realmente no dividen en la casa. Aquí realmente se divide solamente entre buenos y malos. Esa es la única división que hay en el planeta. Y. Hay quienes actuamos. De manera bien. Y hay quienes actúan de manera mal. Creo que. Desde mi punto de vista. Eso es como todo. Desde mi punto de vista. Mexor. Primera vez que lo escucho. Y bueno. Hasta ahora me gustó. Me gustó la temática del tema. Básicamente ya expresé mi. Más o menos lo que yo pienso. Acerca de la canción. No expreso todo porque. De verdad no. Mis opiniones. No son como para mostrarla aquí. Pero. En fin. Espero se hayan tripiado esta canción. Como me la tripié yo. Si quieren otra canción de este artista. Por favor. Escríbanmelo en los comentarios. Por favor. Compartan. Suscríbanse. Activen la campanita y comenten. Golpe el botón de like por allá abajo. Para que el asunto vaya creciendo. Vamos poco a poco creciendo. Eso es importante. Nada. Americanos somos todos. Por aquí les hablo. Yo les he ramírez. Cuídense mucho. Nos vemos en otra. Bye. Chica de la internet. Te siguen millones. Y sola tal vez. C&A. C&A. C&A.